Vamos a compartir con ustedes a través de la plataforma YouTube un foro que se está realizando a propósito del Día Internacional de Poesía a cargo del Ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Escuchemos. Pase por la tentación de contraponer la importancia del alimento del cuerpo con la importancia del alimento al espíritu. La una sin la otra no tiene ningún sentido. Así que aplaudamos a este alimentador de espíritus que es Luis Alberto Crespo y a su libro Aquello Puro. Con él a los integrantes del jurado, a los compañeros del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos encabezado por su presidente Roberto Hernández Montoya, a sus trabajadores y trabajadoras, a sus obreros, obreras a los hombres y mujeres que han encontrado también en este espacio un lugar para el abrazo a la cultura. que él se larga por muchos años, por infinitos años, abra espacios, siempre sus puertas abiertas para que entre el sol, el mar y el aire, como diría otro poeta Marcos Ana. Estoy citando mucho de españoles, ¿verdad? Hay que descolonizar. Nosotros amamos al pueblo español. No nos avergonzamos de nuestra raíz europea. Lo que pasa es que reafirmamos, Machuca, nuestra raíz africana y nuestra raíz indígena. Bueno, no caigo en la tentación de extenderme más. Quiero reconocer también a nuestro hermano Raúl Casal, quien ha estado en el empeño permanente de que estas convocatorias se realicen con el brillo que estas merecen. Y a todo el equipo del Centro Nacional del Libro, a toda la plataforma del Libro, nuestra viceministra Mari Peñán, presidenta de librerías del Sur, a la promotora de la lectura, mi querida amiga adoradora del libro de papel, María Cira Matute, el infaltable Isidoro Duarte, y a todas y a todos los que hoy nos han regalado su presencia aquí en Altamira. Gracias a los muchachos del coro. Sacado también, canta el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que es el único que existe y el único que aquí se... canta con el corazón. Muchas gracias. Viva Luis Alberto Crespo.